Bienvenidos a 360 grados, una visión roa de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Iniciamos esta noche con una entrevista al candidato de la Alianza Verde, Enrique Peñalosa, que según las encuestas está en el tercer lugar por la presidencia. Peñalosa hablará con nosotros del actual programa político de la guerra entre Santos y Zuluaga, del próximo paro nacional de profesores, de economía y de mucho más. Hoy Enrique Peñalosa en 360 y nuestro debate hoy será acerca del enfrentamiento entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el fiscal Eduardo Montealegre. Uribe ha sido citado de nuevo en la fiscalía por la denuncia contra JJ Rendón por supuestamente haber dado dos millones de dólares a la campaña Santos en 2010, provenientes de un narcopacto. El expresidente Uribe ha dicho que no confía en el fiscal Montealegre y su segundo, Jorge Perdomo. Desde el Burque le responden que no se declararán impedidos, como lo pidió Uribe, y vuelven a citarlo para que dé declaración bajo juramento. ¿Qué pasa entre el fiscal y el expresidente y por qué el jefe del ente acusador anda dando tantas entrevistas donde anuncia cacería de neofascistas? Debate hoy en 360 y no se muevan, que ya en segundo le damos la bienvenida a Enrique Peñalosa. Y qué placer dar la bienvenida hoy en 360 a Enrique Peñalosa, el candidato de la Alianza Verde por la presidencia. Qué placer y gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias. ¿Cómo ven las encuestas? ¿Ocupado? ¿Contento? Bueno, lo que yo siento en la calle es un apoyo enorme, un apoyo de la gente, y hay unas encuestas donde salen muy bien. Por ejemplo, en todas las encuestas de los últimos meses y medio, en la segunda, de que hace CMI, que saca los lunes, nosotros le ganamos al candidato presidente Santos en la segunda vuelta. Ahora lo que se trata es de pasar a la segunda vuelta. Hoy sale una encuesta CMI, yo no la tengo, yo no me puedo adelantar a darla, voy a esperar a que Yamid y CMI voten. Hoy sale otra, hoy sale otra, vamos a ver qué sale. Pero según me dicen mis fuentes, según me dicen mis fuentes, Zuluaga y Enrique Peñalosa le ganarían al presidente, no sé, toca ver la encuesta. Bueno, en la de la semana pasada, Zuluaga y Peñalosa le ganan al presidente en la segunda vuelta, entonces vamos a ver qué pasa en esta. Al parecer, no sé tampoco, al parecer en esta, Zuluaga ganaría en primera, pero hay que esperar a que CMI la vota porque yo no tengo los resultados. Bueno, en ese caso, ¿cómo hacemos? Se preguntan todos los que son peñalosistas, todos los que lo apoyan, la alianza verde, los que usted dice que lo ven en las regiones y que lo buscan, se preguntan. ¿Y cómo hacemos para que Enrique Peñalosa pasa la segunda? ¿Qué hacen? Bueno, lo que tenemos que tener claro es que necesitamos llegar a la presidencia sin odios. Imagínese lo grave un presidente que llegue lleno de odios a ver cómo es que se venga de sus enemigos. En cambio, con nosotros vamos a llegar a ver qué es lo que nos une más que lo que nos separa. Obviamente que los odios nos producen un placer momentáneo y quisiéramos estar con el que más odia a nuestro enemigo, pero imaginemos un presidente que llegue lleno de odios a ver cómo es que ataca a todos sus enemigos desde la presidencia. Nosotros, en cambio, vamos a buscar qué nos une más que lo que nos separa y podemos trabajar con santistas, podemos trabajar con gente del polo, podemos trabajar con uribistas, gente sin partido. Vamos a trabajar con gente buena de todas las regiones y además sin necesidad de ningún tipo de apoyo político, porque nosotros algo que tenemos totalmente distinto es que hacemos una política independiente de las maquinarias de la política tradicional. De manera que vamos a trabajar con gente buena de todas las regiones, sin recomendaciones políticas y vamos a llegar sin odios a construir, a resolver de verdad los problemas. Mire, quienes lo aprecian dicen que su pobre enemigo es usted mismo. Eso dicen quienes lo aprecian, que cuando usted se enfrenta a las entrevistas, a las cámaras, muchas veces no comunica lo que usted quiere decir. ¿Eso es cierto? ¿Usted se ve de esa manera? ¿Qué le dice su asesorio? Yo no creo. Lo que creo es que somos responsables. Obviamente quisiera ser más elocuente y ser poeta y hablar bien, pero lo que es cierto es que nosotros producimos resultados. En el gobierno nosotros transformamos a Bogotá como jamás en la historia, ni antes ni después, en solo tres años. Y nosotros decimos lo que es responsable. Por ejemplo, en esta situación con relación a las negociaciones de La Habana. Primero, el candidato presidente dedicado a hacer política con las negociaciones de La Habana, que es una inmensa irresponsabilidad, porque este debe ser un tema que va más allá de cualquier gobierno. Y nosotros incluso hemos dicho que ratificaríamos al equipo negociador. Y del otro lado está el candidato Zuluaga, que básicamente lo que dice es que va a ser guerra, porque suena muy bien, suena muy bien. Siete de cada diez colombianos no están de acuerdo con las negociaciones en La Habana. Eso dicen las impuestas. Entonces, lo fácil, uno como candidato, es salir a hacerse el macho, a decir es que yo le voy a exigir a la FARC. De inmediato, apenas llegue, voy a exigir un cese al fuego unilateral y voy a exigirle, en fin, toda clase de cosas que lo que significan es romper las negociaciones de La Habana. Entonces, obviamente lo que no es político, lo que no es fácil, sería, lo fácil es salir a hacerle críticas y exigencias, a negociar solo, a pelear con la FARC. Todos quieren la paz, ¿no? Eso es un tema. No, pero el problema es que para tener la paz, lo responsable no es salir a hacerse el valiente, a hacerse el macho y a decir es que vamos a exigirle esto y lo otro y lo otro, que lo que implica simplemente es romper las negociaciones. Lo que está diciendo Escaro Llanzuluaga simplemente implica romper las negociaciones. Entonces, lo responsable, aunque cueste políticamente, es decir, que debemos mantener las negociaciones y ser y no hacer de eso un tema de campaña, más bien acatar lo que digan los negociadores. Pero usted sabe, usted es consciente que de pasar usted una segunda vuelta, los uribistas masivamente, posiblemente, dicen los analistas, todos voten por usted, si se enfrenta al presidente Santos. Bueno, seguramente ellos creen que nosotros producimos resultados en una gerencia. Nosotros, por ejemplo, sí hacemos carreteras, porque lo que está haciendo el presidente Santos con el tema de la paz es tratar de distraer la atención de que no se ha hecho nada en el tema de carreteras, de que no se ha hecho nada en el tema de seguridad urbana, de seguridad ciudadana, que no se ha hecho nada en el fortalecimiento de los campesinos, que no se ha hecho nada en el tema de mejoramiento de la salud. Entonces, seguramente hay muchos ciudadanos que nos apoyen porque saben que nosotros sí producimos resultados. Hablemos de lo que está pasando en este momento y puntualmente. El enfrentamiento que están teniendo y han llamado guerra sucia, una guerra sucia en las campañas, el tema de JJ Rendón, los 12 millones de dólares que supuestamente habría recibido los hermanos Comba, si entró o no 2 millones de dólares a la campaña del presidente Santos, que eso denunció el expresidente Uribe, el enfrentamiento con el fiscal, el tema del hacker. ¿Usted cómo ve ese panorama a menos de dos semanas de la campaña de presidencia? Me parece grave y triste que nuestro país, nada menos que alrededor de personas muy cercanas a candidatos a la presidencia, pues que tengamos ese tipo de escándalos. Eso no es la Colombia que queremos. Yo no puedo entrar a juzgar a nadie. Lo que sí creo es que la justicia debe resolver esto de manera rápida. Y lo que sí podemos decir es que imaginémonos nosotros que lleguemos a la presidencia con ese tipo de odios. Eso es lo que no podemos hacer. Nosotros tenemos que construir. De manera que esos son los temas que además no se nos olvide que el presidente no solamente de gobernar bien, debe ser un símbolo, debe ser un ejemplo para los jóvenes y los niños, tanto con todo lo que hace en su vida pública como privada. Pero ¿usted no le parece que en este momento de esta coyuntura, esta polarización que hay entre dos candidatos, debería haber un tercero que aproveche el papayazo y capitalice? Y me refiero específicamente a usted o a la doctora Clara López Obregón o a la doctora Marta Lucía Ramírez. Ninguno de ustedes al parecer está capitalizando con lo que está pasando. Es que a veces a los ciudadanos lo que les gusta más bien, tal vez en esta pelea, lo que les sirve a veces a los que están peleando, porque la gente se mueve más por odios, pero uno a veces se arrepiente cuando actúa por odio. Entonces a veces cuando estamos en esta pelea Santos-Zuluaga, los que odian a Uribe o a Zuluaga, entonces más bien se van con Santos y a veces los que odian a Santos se van más bien con Zuluaga. Pero lo que yo recomiendo respetuosamente a los colombianos es que tenemos que decidir por una opción constructiva, no por ninguna de las dos opciones del odio, no por alguien que vaya a llegar a la presidencia a vengarse de sus enemigos, sino más bien que tenemos que buscar una opción en donde construyamos, en donde encontremos lo que nos une y no lo que nos separa, porque lo que tenemos es que hacer carreteras. Aquí lo que tenemos, ¿qué tal llegar al gobierno, digamos, por ejemplo, el enemigo de Santos, que llegue a Uribe o a Zuluaga, a ver cómo es que barren con todos los que sean amigos o que hayan trabajado en el gobierno de Santos, o desmontar todos los programas que están avanzando, desmontar lo que se ha avanzado en las negociaciones de La Habana. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar con técnica, libres de cualquier compromiso con la politiquería para nombrar gente buena de todas las regiones, y ver cómo es que sacamos adelante las carreteras. No se ha iniciado una... Usted habla de politiquería, y uno se encuentra a su excompañero de fórmula, Antanas Mocuz, abiertamente defendiendo las banderas del presidente Santos. En este momento mucho lo critica, dentro de la Alianza Verde, y dicen eso es estar aliado con el Ñoño Elías y con Musa. ¿Usted cómo ve eso entonces? Pero es que es bueno que usted le explique tal vez a los ciudadanos quién es el Ñoño Elías y es el Musa y qué es todo eso. Claramente, Hassan, aquí lo que estamos hablando es de algo muy grave. Aquí lo que estamos hablando es que todas esas maquinarias de la política tradicional que llevan a que no se tomen las decisiones técnicas, a que no se nombre la mejor gente, a que haya corrupción en la administración, todas esas maquinarias prácticamente están con el candidato presidente Santos. Entonces, yo respeto las decisiones de Antanas Mocuz, pero creo que en esta ocasión está equivocado. Pero aún así, cuando lleguemos al gobierno, esa es una de las personas que tenemos que traer para que aporte. Bueno, estoy diciendo que es mucho lo que puede construir, por ejemplo, a un trabajo de posconflicto. Porque gente buena, tenemos que llevar gente buena, insisto, buscar que es lo que nos une. Yo absolutamente, de ninguna manera, por el hecho de que Antanas Mocuz no me apoye, voy a estar, voy a salir a decir, es que no lo quiero, no al revés. Tenemos que aprovechar la inteligencia y lo que puede aportar Antanas Mocuz, como la de muchos otros. En este momento, usted cree que al fiscal Montalegre se le está yendo la mano. Algunos dicen que es un porrista del gobierno. Mire, yo respeto las instituciones. Este es un tema muy serio. Pero a mí, pues me llama un poco la atención cuando el fiscal en la rueda de prensa dijo que parecía que habían interceptado el correo electrónico del presidente. Yo, ni respetuosamente me parece que un fiscal no puede decir que parece, pero de todas maneras yo respeto las instituciones y las acato. Lo más importante en este momento para Colombia es fortalecer nuestras instituciones. Y yo respeto al fiscal, yo respeto a los jueces, respeto a las cortes. Y de ninguna manera, eso sería lo único que nos faltaba. En este momento, en este momento de peleas entre los cuasi presidentes, además que también entremos a destruir la importancia de la fiscalía. Yo respeto al fiscal, parto de su puesto que él actúa de buena fe y creo que los líderes debemos también dar ejemplo en eso. En este país, en donde nuestros jóvenes a veces se matan en los barrios porque uno son de una pandilla, de otro, a veces porque son hinchas de un equipo y los otros del otro, lo mínimo que tenemos que hacer los líderes es dar ejemplo de convivencia. Y otro ejemplo que tenemos que dar es de respeto por las instituciones de nuestro país, así sean imperfectas. Mire, uno ve los resultados de las encuestas, algunos no creen en las encuestas, pero son fotos y son fotos de medición. ¿Le costó o le están cobrando el hecho de no haber ido a debates? ¿Y cómo ve también el hecho de que en este momento ciertos medios de comunicación digan mire, nosotros no vamos a hacer debates porque el presidente, por ejemplo, no va? ¿Qué va a pasar entonces con ustedes, con los demás candidatos? No, es muy triste que no vayan a hacer los debates. ¿Usted no quiso ir inicialmente a algunos? Yo no fui a los debates de universidades o de gremios, porque lo que pasa es que nosotros como no tenemos maquinaria, mientras que las maquinarias de los otros candidatos que todos tienen están trabajando en las regiones, en las zonas rurales, consiguiendo votos, nosotros tenemos que ir. Yo no puedo pasar toda una mañana en una universidad con 300 estudiantes. Me encantaría, dicté clases muchos años de mi vida, fui incluso decano de una facultad de administración. Pero no puedo pasar una mañana entera en una universidad, pero yo siempre dije desde el comienzo que iría a los debates de los medios de comunicación. Y de hecho estuvimos en un debate, por ejemplo, la semana pasada en Teleantioquia. Pero porque es fundamental para que los ciudadanos tengan claro cuáles son las verdades de las opciones, cómo estamos a mejorar de verdad la seguridad. Por ejemplo, la seguridad urbana ha estado totalmente abandonada en los últimos años en Colombia. Vivimos con miedo y es necesario hacer una cantidad de reformas, es necesario tener una legislación penal que castigue con penas incrementales la reincidencia en delitos a mano armada. Es necesario hacer cárceles. De nuevo, volvemos a lo mismo, como son decisiones políticas y no gerenciales las que gobiernan a nuestro país. Pues hablemos de temas puntuales, mire, un tema que usted está promoviendo. El tema de la seguridad, por ejemplo. Bueno, eso es un tema, pero usted ha promovido mucho el tema de la educación. Usted ha dicho que hay que hacer un tema con la educación. FECODE anuncia paro el miércoles. Se irían a paro los educadores el miércoles. ¿Qué hacemos ahí? Bueno, yo insisto, aquí hay que ver exactamente qué es lo que le molesta a los educadores. Yo he escuchado, por ejemplo, que una de las cosas que les molestan son los exámenes que se están haciendo para evaluarlos. Nosotros creemos que los exámenes que se están haciendo no son los mejores, porque tienden a ser muy punitivos. Que es mejor tener unos exámenes que realmente identifiquen cuáles son las debilidades de los maestros para fortalecerlos. La prioridad para nosotros es la educación, porque así se construye igualdad. Por eso escogimos a Isabel Segovia, que como nuestra vicepresidenta, ella no tiene votos. Pero Isabel Segovia, sin ser política, lo que sí es, es una de las principales expertas en educación que hay en Colombia. Acá se ha demostrado que no tener votos ya no es problema. No tiene problema. Aquí lo que importa es tener el conocimiento y el carácter para sacar adelante un tema. Y la educación es un tema nuevo para nosotros. Cuando estuvimos en la alcaldía, nosotros en solo tres años aumentamos en más de 200 mil los cupos en la educación pública en Bogotá. En tres años hicimos 46 colegios, hicimos las grandes bibliotecas de Bogotá. Incluso hicimos hasta el programa de Francisco el Matemático para enaltecer el papel de los maestros. Le voy a dar otro tema, porque el tiempo corre. En este momento me encontré con noticia titular del tiempo. Exportaciones en Colombia, de Colombia a Estados Unidos, cayeron casi a la mitad en marzo. Casi a la mitad. ¿Cómo viste ese tema? Exactamente, desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, no ocurrió lo que se había anunciado que iba a ocurrir, es que se iban a aumentar las exportaciones a Estados Unidos. Lo que sí se aumentó muchísimo fueron las importaciones de los Estados Unidos. Entonces, por primera vez el mes pasado tuvimos un déficit comercial con los Estados Unidos. Por primera vez en la historia importamos más de los Estados Unidos de lo que exportamos a los Estados Unidos. Ahora viene Corea del Sur, ¿no? Bueno, ese es otro tratado libre. El Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos creo que puede ser aprovechado. El de Corea del Sur me parece que es un gran error porque pone en riesgo 25 mil empleos en el sector automotriz, buenos empleos, y no vamos a exportar nada nuevo a Corea. Pero con relación a los Estados Unidos, nosotros tenemos que aprovechar, nosotros nos hemos aprovechado que la costa caribe colombiana está más cerca del noreste de los Estados Unidos, tal vez el principal mercado del mundo. Es decir, desde Barranquilla a Nueva York, estamos más cerca que desde Ciudad de México a Nueva York. Y además podemos mover carga por barco, pero no hemos aprovechado para ir a buscar empresas en el mundo entero que quieran vender en el mercado a los Estados Unidos para que se instalen, por ejemplo, en la costa caribe colombiana. Ese es el tipo de cosas que tenemos que hacer para generar buenos empleos. En México hay miles de empresas que producen, por ejemplo, computadores, televisores. ¿Y eso es ahí? En México para exportar a los Estados Unidos. Nosotros hemos desaprovechado por completo. No hemos hecho las labores de promoción de la inversión para generar buenos empleos. Y ese es el tipo de cosas que hay que hacer. El tema de seguridad lo mencionaba usted. ¿Qué va a hacer de presidente si llega a ser electo? La seguridad es prioridad absoluta. Así como le dedicamos, hicimos prioritaria la guerra rural hace 15 años para derrotar a la guerrilla, al narcotráfico, los paramilitares. Y hoy Colombia la verdad es que tiene tal vez una de las mejores policías del mundo y fuerzas armadas del mundo para enfrentar el crimen organizado y para la guerra en la selva. Pero hemos descuidado por completo el tema de la seguridad urbana. Para comenzar, el tema más evidente. Hace un mes el director del INPEC, la entidad colombiana, encarga de las cárceles, hizo una declaración insólita, algo única en el mundo, que le pedía a los jueces de Colombia que no le enviaran presos, porque no había cupo en las cárceles. Eso dijo, y eso es gravísimo, porque es cierto, porque tenemos 120 mil presos y solo 20 mil cupos adecuados. El presidente ha dicho algo más grave todavía, ha dicho varias veces en los últimos días, porque yo incluso lo he oído en unas dos o tres ocasiones, que es que los que van a mandar a la cárcel por corrupción, un da la razón o la otra, que se pudran en la cárcel. Esto suena bien de nuevo actos de machismo, pero no estoy muy seguro que un presidente iba a decir que los colombianos, por más delitos que hayan cometido, se dejan pudrir, y no solo se pudran, sino que además también se quemen, porque en el incendio en la cárcel de Barranquilla, hace unos meses también murieron muchos presos que más meses, pero como no produce votos, invertir en cárceles, entonces se necesitan tareas de prevención con los jóvenes en los barrios, mejor educación, empleo, deporte, actividades culturales, cámaras en todos los espacios públicos de las ciudades. Un minuto, y no quiero dejarlo ir sin preguntarle por un tema puntual, y es lo que está pasando en el tema agrario. En 40 segundos, cuéntenme usted qué haría para resolver el tema agrario en Colombia. Tenemos que tener estrategias de largo plazo, y no entregarle el sector agropecuario a la politiquería, como lo que ha hecho el candidato presidente, de acuerdo a lo que su mismo exministro, Juan Camilo Restrepo, dice, con técnica, haciendo inversiones en riego, con insumos, a costos internacionales, no vamos a tener jamás lo que está pasando ahora, que se le cobra IVA a las pequeñas humigadoras o motomas de los campesinos, y vamos a crear el Ministerio del Bienestar Campesino, para mejorar temas como la nutrición, la vivienda, y los servicios públicos para nuestros campesinos. Pues según cifras y conceptos, ya ese dato sí lo tengo, 40% de los colombianos en una segunda vuelta están indecisos, ahí usted tiene un gran reto. Enrique Peñalosa, gracias por aceptar esta invitación y mucha suerte. Muchas gracias. Vamos a la pausa, porque regreso, entramos al debate. No se muevan, el presidente de Senta. Fiscal General de la Nación, en declaraciones a la prensa, anuncia que estaría yo incurriendo en el delito de fraude procesar, sin que exista acto procesar alguno de mi parte, y me amenaza por el hecho de haber manifestado que debe haber investigación sobre violaciones de techos de financiación en las campañas del presidente Santos, y sobre la contribución que habría hecho el señor JJ Rendón para pagar saldos de la campaña de 2010, que podría estar en conexión con los 12 millones de dólares que el narcotráfico expresa haberle entregado a los señores Rendón y Chica, asesores del presidente de la República, por gestiones de intermediación que efectivamente se realizaron, según lo ha reconocido el mandatario. El señor Fiscal General descalifica y ofende en las mismas declaraciones de prensa, en los términos que lo hace el presidente Santos, neofascistas, ultraderecha, asociación con Hitler, a quienes nos oponemos al proceso de claudicación ante organizaciones terroristas. Regresamos de 160 y ahora vamos a debatir, y para eso qué gusto darle la bienvenida a los congresistas Paloma Valencia, Rodrigo Lara, Arturo Yepes y también a Sergio Araujo Castro. Paloma, caballeros, qué placer, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. Gracias, Hassan. Vieron las declaraciones, las vieron todas, todos las vieron. ¿Por qué no se presentó en la Fiscalía? Hombre, yo creo que es muy claro que el presidente Uribe no siente que haya garantías para esta denuncia, porque es que ya ha pasado que la Fiscalía rompe las reservas del sumario. Es que lo acabamos de ver en el tiempo, el tiempo público, las pruebas contra Sepúlveda. Y uno se pregunta, ¿las obtuvo ilegalmente el tiempo o las entregó ilegalmente el fiscal con propósitos políticos? Es que aquí estamos viendo un fiscal con unas entrevistas muy políticas, donde incluso dice que aquellos que hablamos mal del proceso de paz podríamos estar incursos en delitos y que nos va a perseguir. Neofascistas. Porque no solamente somos neofascistas, sino herederos de Hitler. Y además de todo, estaríamos creando rumores falsos. Y uno se pregunta, ¿es que él sí sabe qué es lo que están negociando en La Habana o lo de la falsedad es porque no le gusta lo que nosotros decimos? ¿Usted cómo lo ve? Bueno, yo veo una clarísima expresión de desprecio profundo por las instituciones. Traduce el clarísimo talante autoritario Álvaro Uribe Vélez que desprecia la separación de poderes, que sólo consigue a la justicia como legítima cuando está sometida a sus intereses. Y por eso el doctor Uribe quiso sacar una lista al Senado, una lista al Congreso que no representa a los colombianos, sino que lo representa a él y sus intereses económicos más directos. Quiere un candidato presidencial que no representa a los colombianos, sino que lo representa a él y a sus intereses económicos más directos. Y ahora quiere una justicia y un fiscal de bolsillo que lo represente a él, que le asegure la impunidad a él y no tolera que lo llamen a declarar. También queda claramente demostrado que esa acusación que le hace contra la campaña de Juan Manuel Santos no es sino una patraña. Si él tuviera algo que contar, si tuviera algo de verdad, sus acusaciones habría acudido a hacer una denuncia. Aquí no se necesitan garantías. Porque es que él es muy hábil en el arte de manipular a los colombianos. Aquí no necesita garantías porque va a radicar una denuncia. El fiscal no es juez de la República. Va a radicar una denuncia. Pero como no tiene nada que decir y como engañó y manipuló a los colombianos, claramente quedó demostrado que eso no fue sino una cortina de humo para tapar un asunto muy grave. Es que es la continuidad de las chuzadas desde su gobierno. Una actividad criminal. A mí me encanta que digan que es que estamos chuzando cuando en realidad los que están tapando son ellos. Es que lo que es cierto es que el presidente Santos tiene dos narcoasesores. Es que lo que es cierto es que los asesores de Santos se reunieron con los narcotraficantes para hacerle gestiones. Y el presidente Santos, conociendo que eran asociados con los narcotráficantes, los vuelve a contratar. Si hay alguien que no pueda hablar de relación con el narcotráfico, justamente el doctor Álvaro Uribe Vélez, que es el arquetipo del político cercano a los grandes cabos de marca. Aquí hay dos posiciones más. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, ya lo primero que digo es que quien habló de ir a la fiscalía fue Uribe. Y entonces Uribe es un maestro de la comunicación, como dice el senador Lara, se inventa que va a ir a la fiscalía, después no quiere ir y ahora la culpa es del fiscal. ¿Al fin qué? Yo entiendo que quien ofreció ir a presentar las pruebas en la fiscalía porque no lo iba a hacer en los medios de comunicación fue Uribe. Ahora él no va y el malo es el fiscal. ¿Usted lo da igual? No, yo no lo veo así. El presidente Uribe fue muy claro y digo, si soy convocado, acudiré a la fiscalía y daré la versión y los nombres de las personas que me suministraron esta información. Pero si el fiscal sale el día domingo con una entrevista claramente prevaricadora, en donde de una vez dice que lo que va a conducirlo, que lo que va a hacer, que Uribe va a cometer un fraude procesal, cuando el fraude procesal es una figura que no cabe ahí, cualquier estudiante de primer año de derecho sabe eso y es gravísimo que un constitucionalista diga una cosa de esas, pues a todas luces no hay garantías procesales. ¿Usted cree que el fiscal Montalegre, como lo han dicho algunos, es un porrista del presidente de la gobierno? A mí no me gustan los calificativos peyorativos, pero el fiscal Montalegre está metido en política y esa no es su función. Se declaró guardián de la democracia y esa tampoco es su función. ¿Qué dice usted al respecto? Yo creo que el asunto no es decir, el fiscal Montalegre está de un lado o del otro. Pero en elecciones no es importante saber eso. No, no, la vez que usted tiene a una persona, decir, hay una captura por unas chuzadas, hay unos elementos que permiten una captura bajo el control de un juez de garantías, porque es que recordemos que el fiscal no captura, son los jueces de garantías los que revisan la solicitud de captura. Y segundo, una vez al ese, creo yo, muy grave escándalo, que vincula a una compañía presidencial con actos delictivos, como chuzada, como chuzada, sin gritar, sin gritar, sin gritar, sin gritar, sin gritar, que vincula a una campaña presidencial con un hombre que está a comer, por Dios, si es asesor, que el mismo el señor Escarrión se lo va a decir que hace parte de su campaña. Entonces yo sí quiero terminar. Cuando sale este escándalo, que es muy grave, sale inmediatamente el señor Uribe, porque el doctor Zuruaga aparentemente es incapaz de defenderse solo. Sale el doctor Uribe a decir que es que no, para desviar con un globito, decir que es Paloma, ¿qué hizo usted? Porque vamos a ver extractos de esa entrevista. Lo que sale debajo de la manga es la captura del supuesto hacker, que ahora ya no es hacker. No, ahora ya se supo que no, que era que tenía información. Ya vamos en que había chozado al presidente, después que había chozado a las FARC, ahora ya vamos en que no. ¿Androme a dos? Era que le entregaban androme a dos, donde también al uribismo nos querían meter. Es que que no se le olvida al país. Esta es la segunda vez que nos implican falsamente. Pero lo que sí es cierto es que por un artículo de un periodista, el país se entera de los vínculos de los asesores del presidente Santos con el narcotráfico. Al día siguiente sale el escándalo del hacker. Ahí sí captura rueda de prensa. Hassan, la declaración del Comba estaba desde diciembre. ¿Qué le pasa al fiscal general que no ha investigado a los narcoasesores? Ese caso no ha tenido todavía rueda de prensa. Ese narcoasesores, esa es la penetración de la política por el narcotráfico. Esto es extractos de la entrevista que concedió el señor fiscal Montalegre a Yamil Ahmad en el tiempo. ¿Ha comprobado la fiscalía una vinculación entre Sepúlveda, los miembros de fuerza pública que están contra el proceso de paz y la campaña de Zuluaga? Hay una coincidencia entre un asesor, una persona enemiga del proceso de paz que obtiene información indebida de sectores de la fuerza pública y realiza labores de inteligencia ilegales y una campaña política. ¿Por qué le llama la atención la posición de derecha de Sepúlveda? Adolfo Hitler llegó al poder por la vía democrática, utilizando las elecciones para asaltar la democracia y usando medios violentos y guerra sucia. El hacker es un neofascista sobre el cual el país tiene que abrir los ojos. Estamos viendo muy peligrosamente el surgimiento de grupos neofascistas. ¿La guerra sucia que usted denuncia es de quién contra quién? De la ultraderecha colombiana contra una solución negociada al conflicto. Esas son las declaraciones que dio, las respuestas que dio el señor fiscal Montalegre. Y le voy a contar algo. No es el expresidente Uribe el que dice que de pronto no se siente garantías. Es que son muchos colombianos después de leer esa entrevista que dicen yo no tengo garantías frente a esa posición. No, no, no. Yo creo que se hace una lectura. Oscar, el referente... La pregunta es... ¿Usted puede contestar? No, no. Mire, yo entiendo el tono del doctor Rodrigo porque es el mismo tono del fiscal. Es un tono incendiario de preocupación por el descenso del presidente en las encuestas. Pero lo cierto es que el referente del señor fiscal no es jurídico, sino político. Cuando apela al tema neonazi y al tema del nazismo y todo eso, lo que está es claramente haciendo una referencia política. ¿Desde cuándo la posición política de alguien puede ser un indicio? No, yo creo que... Yo creo que... Que los datos totalitarios siempre... Una posición política no es un indicio, pero... Aquí lo es. En esas declaraciones lo es. Lo que es muy claro es que estamos victimizando al que no está investigado. Es decir, a Uribe se lo invita a poner una denuncia porque él mismo propicia que lo invite. Sí. Y ahora resulta que no hay garantías para poner una denuncia. ¿Es que acá no está acusado? ¿Es que no está acusado? Es que él no está acusado. Yo creo que es eso, que no tiene las pruebas. Si él estuviera compareciendo donde el fiscal es como acusado, puede alegar que no hay garantías. Pero es que él va a acudir donde el fiscal es como acusador. A presentar una denuncia. Claramente el hecho de no ir y presentar la denuncia muestra que le mintió al país y le mintió de frente. Trató de desviar la atención sobre esta acusación. Ahora dice que no tiene garantías porque el fiscal hace una relación o hace una aseveración sobre la extrema derecha que claramente representa al señor hacker. Y dicen, es que me está acusando de extrema derecha. Es decir, hay una manipulación media, es como una amalgama. Una amalgama es asociada con las cosas que se acaban de hacer una acusación. Antes era un tipo que trabajaba en informática, que era un tipo de honorable. Se volvió hacker porque la palabra hacker tiene una connotación criminal. Tengo que ir a la pausa y le doy la palabra para la nueva valencia. Vamos a la pausa en 360 y ya regresamos. Por lo pronto lo que vamos a hacer nosotros es atacar la acusación que se ha lanzado contra Jota. Me refiero a una acusación informal porque en realidad no hay una acusación formal por parte del ente investigador. Y vamos a pedir que la persona que ha declarado contra Jota Rendón, este señor alias Comba, pues podamos también tener acceso nosotros a ese interrogatorio como corresponde para garantizar el debido proceso a Jota Rendón. Pero quiero ser enfático en esto. Jota Rendón no ha recibido un solo peso de grupos ilegales, por una parte. Por otra, es absurdo señalar que ese dinero pudo haber entrado a la campaña del presidente Santos, de quien no soy afecto, de quien no tengo ninguna amistad, todo lo contrario. Es decir, no voy a votar por Santos, pero tengo que aceptar la realidad y es que me parece injusto hacer semejante señalamiento. Le creo a Jota Jota Rendón y vamos a probar su inocencia, que es lo que corresponde. Estamos a 360, eso dice Abelardo Lesprella, apoderado de Jota Jota Rendón. Paloma, esto hay que verlo en coyuntura, ¿sí? Estamos a una semana y media de la primera vuelta presidencial. Se está jugando el todo por el todo. Hay un escándalo de los señores Combas supuestamente entregando un dinero. Tenemos también la perspectiva de lo que puede ser el tema del hacker, la denuncia del fiscal. Y, por supuesto, muchos se preguntan si el fiscal tendrá la capacidad de llevar al señor expresidente Uribe a la fiscalía, a la fuerza, si no se presenta mañana. Pues ahí hay un tema y es que el fiscal general amenazó al presidente Uribe en los días, el día anterior a llamarlo a rendir la versión. Porque lo que hizo fue decir que de una vez estaba en curso en un fraude procesal y que no iba a permitir engaños. Es decir, de una vez prejuzgó lo que iba a decir el presidente Uribe, haciéndole campaña abiertamente al presidente Santos. Pero a mí lo que me parece grave es que todo esto lo utilizan para embolatar el tema grande. Hassan, volvámoslo a repetir. El presidente Santos tiene dos narcoasesores, de los que se dice que de pronto recibieron 12 millones de dólares, pero que de pronto no. Pero lo que sí es un hecho es que se reunieron y por menos, me permito recordarle, están presos muchos políticos en este país. Aquí hay un asesor que cobra dos millones de dólares por decirle a usted, me gusta o no una propaganda, pero que le hace favores gratis a los narcos. Y unas investigaciones de medios de comunicación que muestran que un alto consejero del presidente Santos habría cambiado de pronto de nivel de vida por una plata que no se sabe de dónde salió. Estos son los temas de fondo, estos son los debates que necesita el país. El país no puede permitir la infiltración del narcotráfico otra vez en la política. Hoy está diciendo, y también voy a lo que están diciendo los protagonistas, porque otro de los protagonistas es el señor Galán del ELN, y dice en una entrevista, que la tengo acá en Confidencial Colombia, si estos señores dijeron que entregaron plata, por algo será. ¿Qué dice usted al respecto? No, yo creo que este asunto, mire, claramente es una cortina de humo, es una pastraña. ¿Cuál de los dos? Que se inventó el tema este que mencionábamos de los Narcocasset, que se inventó Álvaro Uribe porque se dio cuenta que el escándalo del hacker es muy grave. Y es un escándalo que le está haciendo mucho daño a su candidato Oscar Iván Zuluaga, que no se puede defender. Él sale a asumir el costo político para que no le toquen a Oscar Iván Zuluaga. ¿La cortina de humo es cuál? ¿El escándalo JJ o el escándalo del hacker? No, el tema de los dos millones de dólares para la campaña de Santos. Y busca desviar la atención para tratar de tapar este tema y que no le afecte nada. Y para ponernos a hablar de este asunto. Yo creo que ese es el tema de fondo. Y mire, uno puede ver a Peñalosa, uno puede ver a Oscar Iván Zuluaga, uno puede ver a Juan Manuel Santos, a Germán Vargas, con algún problema porque un asesor terminó involucrado con narcos y nadie piensa que es un narco. En cambio, en el caso de Uribe eso sí no ocurre. Y se lo digo por una razón muy clara. Porque Uribe nunca ha podido negar ni desligarse de sus vínculos con el cartel de Medellín. ¿Qué dice usted? No, no, Rodrigo. A mí me parece de una irresponsabilidad supina insistir en delgarle al presidente. Si quieres, abrimos el debate. No, el debate está abierto. En ese caso, estás cometiendo tú el error del que se indica a otros. Pon una denuncia. Acércate a una fiscalía o a la comisión de acusación y pones una denuncia. Le he puesto muchas veces, fíjate tú. Pero además, eso es una acusación distractora. No, no, el doctor Uribe puede negar sus vínculos con los hermanos Ochoa. Yo te dejé. El doctor Uribe Vélez puede negar sus vínculos con el señor Quillo Ángel, con el que era dueño de este canal. La palabra vínculos, mi querido Rodrigo, aguanta cualquier interpretación. El doctor Uribe es un hombre completamente inocente del cargo del que lo está sindicando. Y el país lo conoce y el país lo ha votado. Un hombre que ha sido tres veces votado por los colombianos. Eso no te exonera. Hombre, por favor. Por favor, por favor también votaron. El doctor Uribe Vélez está llevando a San Pedro. Y por San Pedro, y van a votar por San Pedro. Lo cierto es que hay 12 millones de dólares que un señor narcotraficante que está en los Estados Unidos ya dijo que los entregó. Lo que vale la pena que la fiscalía investigue es qué hicieron con los 12 millones de dólares. Bueno, venga yo, si le dieron dos a alguien, si lo irrigaron por otro lado porque la plata de los narcotraficantes, ellos no se estarían quedando. Eso debe ser investigado. Yo les quiero recordar, les quiero recordar, dos millones de dólares. Uno por uno. Por eso, uno por uno. Eso es lo que estoy diciendo, Paloma. ¿Qué hicieron con los 12 millones de dólares? De pronto le dieron dos a uno. Ya lo voy a decir. ¿A un síndrome del escándalo? ¿Qué dice usted? Yo quiero recordarles un episodio que ojalá lo pudiéramos reproducir aquí, de 15 millones de dólares, no de 12. ¿Se acuerda una vez que Uribe aparece en una grabación diciendo, si lo veo le doy en la cara, marica, a un señor llamado Luis Fernando Herrera, que se fue para la cárcel, confeso por el propio Uribe, a pedir 15 millones de dólares a cambio de que a un mafioso de apellido, el apellido Grajales, no lo extraditaron? Y Uribe tuvo la culpa. Es que este país lamentablemente... Mamá, tico, déjame termino, déjame termino. En este país nadie está libre de pecado. Pero no, déjame, déjame, déjame. O sea, ¿qué culpa tiene Uribe de que un fotógrafo de la casa presidencial aproveche que lo conoce para irse a pedir 15 millones de dólares a nombre de él? ¿Qué culpa tiene Santos de que el señor JJ Rendón aproveche su relación con la campaña para irse a hablar con unos narcotraficantes? Si es que... A ver, a ver. De manera que para mí lo que hay que poner en contexto es que hay dos episodios exactamente iguales. A ver, a ver, a ver, a ver. Uno en el gobierno de Uribe. Ustedes son dos episodios iguales. 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 ¿Ustedes son dos episodios iguales? Yo sí veo una distancia sustantiva, doctor. Ah, que no le voy a pegar la cara a los... No, el doctor Uribe no volvió a contratar a la peluda. Santos volvió a contratar a sus asesores. Esa es la diferencia sustantiva. Sabiendo de sus... Nunca se han ido. Nunca dejó de ser. Santos nunca supo de la oferta económica. Santos es extravagante. Y no son los que se reunieron y que estuvieron negociando con los narcos. Los políticos están por menos en la cárcel. Vuelvo y le leo lo que está diciendo el señor Francisco Galán. Dice, no supe de plata, pero si lo dicen los narcos, algo debió haber. No, claro. Eso está diciendo... ¿Y en los 15 millones de los... ¿Qué es lo que se investiga? ¿Qué es lo que se investiga? ¿Qué es lo que se investiga? Por eso el presidente Uribe debería predicar con el ejemplo y ir y hacer la respectiva denuncia ya que dice... A ver, ¿cómo puede ser presidente y negarla? La campaña de Oscar Lanzo no ha sido acusada. Y lo cierto, lo único fáctico que hay aquí es que hay un señor en los Estados Unidos diciendo que entregó 12 millones de dólares a una gente por hacer una intermediación y esa gente estaba trabajando en la campaña hasta hace muy poco. Eso es lo que había que investigar. Lo demás es adorno y es paisaje. Vamos a ir a la pausa porque volvemos al debate. Que se investigue. Entonces, que el doctor Uribe contribuya. No se corre peligro de coartar la libertad de opinión contra el proceso. La creación de rumores falsos es una conducta delictuosa. Este tipo de actividades pueden convertirse en fraudes a la administración de justicia que son delitos. Una cosa es la libertad de opinión y el margen de la libertad de opinión y el margen de pluralismo que da la Constitución. Y la otra, la manipulación de la opinión pública a través de medios ilícitos. Eso es delictuoso. ¿Manipulación de la opinión pública a través de medios ilícitos? ¿Qué quiere decir? Creación de mentiras. Aseverar cosas que no corresponden con la verdad para poner en funcionamiento la administración de justicia. Pues eso es una conducta de fraude procesal. Yo prometí que le daba la palabra cuando entráramos de la pausa. Ahí hay otro extracto de lo que es esta perla, dicen algunos de entrevista. ¿Qué opinas tú al respecto? Pues es absolutamente vergonzoso para Colombia un fiscal que ahora quiere judicializar lo que él llama la mentira y el rumor. Es decir, que usted no puede emitir sus opiniones porque a él le parece que eso es un crimen si van en contra del proceso de paz. De manera que aquí solo hay una ideología. Y además ahí está la amenaza que le hace al presidente Uribe. Arriba en la entrevista la hace todavía más contundente diciendo que él no va a dejar que engañen la justicia. Pero que hay un fiscal politizado que tiene que declarar sin pedido. ¿Qué dijo? Yo veo un talante, un profundo desprecio por la justicia. Por la separación del poder. Yo veo un talante de verdad dentro de un ejercicio político destinado a llegar a ejercer el poder a través de un candidato que no representa a los colombianos sino que representa a un hombre y a sus intereses económicos directos. Pero usted tiene aquí a alguien que está ya senador directo por ese partido. Y le puedo decir una cosa. Y le puedo decir una cosa. Este es un gran penalista. Es decir, aquí no estamos hablando con un tenterillo. Este es un penalista, de los mejores penalistas del país. Y si queremos engañar al público pues podemos decir cualquier cosa. Aquí claramente hay, y él se refiere, a rumores con el propósito de engañar o desestabilizar a la administración de justicia. Aquí no se está censurando la opinión ni que se opine que el proceso de paz. No, la administración de justicia. La administración de justicia. No, a ver, son rumores sobre el proceso de paz para afectar a la administración de justicia. Y eso es un fraude procesal. Entonces, si queremos insultar la inteligencia del oyente pues decimos no, es que se está censurando la libertad de opinión. Si queremos ver las cosas respetando la inteligencia del espectador decimos que claramente es cuando se busca afectar el funcionamiento hay un tema puntual y es mañana hay una nueva citación en la fiscalía. Y también hay una encuesta que van a estar arrojando más tarde. Y esa encuesta también, según, no tengo las cifras, pues no las puedo decir sin tener el documento. Es un sondeo, ¿no? Es un sondeo. Es un sondeo. Es un sondeo. Porque nos están diciendo que está muy bien. Está muy bien. Esa encuesta para todos. Es un sondeo. Yo tengo una pregunta para los abogados porque es que yo no había oído que uno lo pudiera obligar a denunciar. Yo no había oído que eso. Es una modalidad. Uno pensaría que un expresidente de la República... Es decir, mira, pero uno pensaría que un expresidente lo hace. Cuando uno es particular no está obligado a denunciar. Pero si el presidente Uribe está pidiendo que se le reconozca desde ahora su fuero como senador, es decir, servidor público, los servidores públicos... No, no está pidiendo que... Pero es que uno esperaría que obrara como tal. Sí, un senador es servidor público. Pero no se ha posicionado a denunciar. No, no, no se ha posicionado. Ah, ahora decía en este micrófono que no tenía fuero porque no... Que sí tenía fuero. Que ahora es eso de paz. Lo probable lo que se hable en el micrófono. ¿Qué es esto de que a uno lo pueden llevar obligado a denunciar? Yo no había visto eso. A mí me parece insólito eso. Pero si el paloma señal es exactamente así. Pero además quiero decir una cosa, Rodríguez. Aquí ha pasado una cosa muy grave y es que el señor hacker, como le quieren llamar para estigmatizarlo por la connotación criminal de la palabra, lo único que han encontrado son unas comunicaciones que tienen que ver con la FARC. Y el fiscal en sus referencias periodísticas lo que dice es que eso atenta contra el Estado de Derecho. Yo quiero que me digan ¿cuándo fue que incorporaron a la FARC al Estado de Derecho? Porque es que es bien raro eso de que por ir a la FARC o por tener información de la FARC ya se esté vulnerando el Estado de Derecho. Una cosa bien curiosa. Una conducta típica que se llama interceptaciones ilegales... Pero eso no es espionaje. Permíteme un segundo. Interceptaciones ilegales simplemente es un delito y eso implica violar el Estado de Derecho. Es un delito. A ver, fíjate. Y aquí hay un mes de garantía... Pero, Rodrigo, hay que vencer en juicio a una persona para poderle indigar el tipo penal de lo que se necesita para capturar a una persona. El fiscal encuentra unas evidencias, pero el fiscal no captura. Es un juez de la República. Él se llama un juez de garantía. Se dice, captúrese a este señor. Si se captura ese señor de la República es porque hay una serie de evidencias que permiten la medida de ese reglamento. No, no, no. No, no, no. Hombre, no, no. Hombre, serio. Vamos a ver hasta dónde ha llegado la discusión. Veamos, no fue la situación de la República. Incorporaron a la FARC al Estado de Derecho. Veamos qué están diciendo en Twitter. Pues deben ser los hackers ahí mandando... Vamos a tratar... Cojones para denunciar. Culillo para demostrar. ...diciendo frente a esta discusión, Paloma. Y la pregunta que uno tiene que hacerse en este momento es... ¿Será que las encuestas preocupan? ¿Será que es un panorama real? ¿Será que se va a investigar lo que hay que investigar? ¿Será que esto va a quedar en el limbo? ¿Qué dice usted, Paloma? Hombre, yo veo que aquí hay una cosa muy grave. Dos narcoasesores y un presidente que los vuelve a contratar sabiendo que son narcoasesores. Eso me parece que es de toda la gravedad. Todo lo demás me parece totalmente secundario al lado de ese hecho mayúscula. Porque es que es como que el presidente Uribe, que usted lo decía, hubiera contratado al que andaba negociando... ¿Al mechudo? Al mechudo. A la mechuda, es que le dicen. Entonces, eso, pues, ¿qué tal? Pero entonces resulta que el presidente Santos sí puede volver a contratar a los narcoasesores. Entre otras, nos hemos quedado sin saber cuál fue la conversación que tuvo JJ Rendón con Vivian Morales. Porque es que también se le olvida al país que Vivian Morales está casada con Lucio, que también ha sido asesor de los narcos. Entonces, aquí estamos ante un panorama realmente preocupado. Señor Chica, que los medios de comunicación dicen que se han enriquecido misteriosamente. Hay muchas imprecisiones en lo que dice Paloma. Primero, el presidente no ha contratado a JJ. Si lo contrataron en gracia de discusión, fue la campaña, que hasta donde yo entiendo el presidente no es el que la delirió. ¡Ay! Eso es como lo del fuero, ¿no? Eso es como lo del fuero, que tiene fuero o no tiene fuero. Pero además, yo repito, para mí el papel del presidente en este proceso ha sido el de un hombre paciente que aguanta mordiéndose los labios para no hablar. Todo el mundo está poniendo en labios del presidente lo que él no ha dicho. Aquí se dice que hay una pelea entre Santos y Uribe. ¿Cuál pelea? Santos no hace sino recibir agresiones y no la responde. Ah, ¿no? Ahora, de manera que lo que nosotros, los congresistas o los líderes políticos respondemos, es Santos. ¿Usted lo dice como conservador? Yo lo digo como congresista, como conservador. Como conservador. Y lo digo con toda claridad. Voy a tener que votar por Marta Lucía porque me obligan, pero que me encantaría estar con Santos. ¿Usted está con Marta Lucía? Claro, me toca. Está en cuerpo ajeno, senador. A la fuerza me toca. Lo mismo que Uribe está de candidato en cuerpo ajeno con Oscar Iván, que es no un títere. No es cierto. ¿Cuáles son sus conclusiones? No, no. Bueno, primero, yo tengo que reiterar que el doctor Oscar Iván Zuluaga es un hombre con gran autonomía y está muy lejos de ser títere de nadie. El país va a conocer lo que es Oscar Iván Zuluaga y vamos a conocer una Colombia distinta porque va a ser el presidente de la Colombia. Eso no va a pasar. Uribe quiere a un presidente que lo represente a él y no a los colombianos para seguir contratando y entregándole el aeropuerto El Dorado, ese negociado, a sus íntimos amigos como William Vélez, para seguir entregándole el monopolio del reciclaje a sus propios hijos, para seguir consintiendo con grandes privilegios económicos a su círculo más íntimo. ¿Conclusiones, Paloma? Hombre, yo creo que el país sabe quién es Juan Manuel Santos. Es un presidente que no ha logrado hacer nada. Un presidente que se hizo elegir con la fuerza del uribismo y que hoy representa a los antiuribistas. La mayoría de los que los defienden hoy no votaron por él. Eran sus enemigos. Eran sus enemigos. Pero ahora, cómodamente, pues, con los votos uribistas se hicieron a la presidencia. Los nueve millones de votos que eligieron a Juan Manuel Santos van a derrotarlo para enseñarle que al pueblo colombiano no se lo engañe. Quedan 15 segundos. ¿Cuál es su conclusión? Mi conclusión es que, como lo dije ahora, el expresidente Uribe odia a Santos porque no fue su títere. Y tiene Óscar Iván de candidato por razones obvias. No voy a repetir la palabra. Congresista Arturo Yepes, un verdadero placer. Sergio Araujo, gracias por la invitación. Congresista Rodrigo Lara, gracias. Y con senadora electa Paloma Valencia, gracias por la invitación. A ustedes, gracias por acompañarnos. Recuerden la petición de este programa, 11 y 30 de la noche. Y mañana las citas a la misma hora, 8 p.m., para seguido atiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo. Gracias por acompañarnos. Gracias.